Una zona cuyo precio sea inferior a los 1.025 soles no era delito hasta hoy. El Poder Ejecutivo promulgó una nueva ley que establece el nuevo criterio para la determinación entre delito y falta al reducir la cuantía del hurto simple al 10% de una unidad impositiva tributaria, es decir, 495 soles. Si un delincuente roba más de 495 soles, será procesado penalmente por un delito. La propuesta fue presentada en noviembre de 2021 por el congresista Alejandro Muñante. En este caso se estableció que debería ser una remuneración mínima vital, es decir, hoy 1.025 soles. Si un bien hurtado no superaba ese monto, el hecho era considerado una falta y entonces el delincuente era puesto inmediatamente en libertad, no generaba ningún tipo de antecedente penal y tampoco se le procesaba penalmente. Ahora esto se ha reducido al 10% de una OIT, es decir, 495 soles. Antes de esta norma, los ciudadanos no denunciaban el robo de celulares u otros bienes porque el Poder Judicial no lo consideraba delito, sino una falta. Los ciudadanos consideraron que esta modificación permitirá a las autoridades luchar de manera frontal contra la delincuencia y a los ladrones pensarlo dos veces antes de cometer sus ilícitos. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Porque nosotros vivimos con el corazón en la boca de cualquier momento que nos pueden asaltar. Que si por un celular nos matan, imagínate, te puedes imaginar la inseguridad que estamos nosotros en la calle. Me parece que el monto no debería justificar las acciones de los ladrones y bueno, si es un proyecto que se va a dar, que sea oportuno. Si el monto de los robados no supera los 495 soles, será considerado una falta y se reprime con prestación de servicios comunitarios o días multa sin generar ningún tipo de antecedente penal.